Música 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 ¡Pagaže! ¡Pagaže! ¡Ja učio! ¡Ja učio! ¡Ale, no he visto bien! ¡Izúchio! ¡Izúchio! ¡Pagaže! ¡No he visto el maestro para hacer buras, ¡no he visto el maestro para hacer buras! ¡Nisam maestro para hacer buras, ¡as amas con un maestro para hacer buras! ¡Predio ich la dedica en manos, ¡Suscríbete! 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 Y ya, to srce balkansko, y more jadansko, Tema ću pričati, da moje leto si. Blu i wadz, a nađenji, i s진 i shodima la si. Ljubi duši su na srlji, a na te glama ze. Po telebolje, nema strani je, naše teboje, rada premijenu ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!